¿Cómo están bandas? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado a lo más turbio de la cultura mexicana, los más extraordinarios del fenómeno ovni, los casos paranormales más aterradores, los crímenes y criminales más escandalosos y lo más extraordinario de las conspiraciones. Todo esto visto desde un punto de vista escéptico, pero sin cerrar las puertas a lo extraordinario. En este podcast queremos creer, pero no nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente. Antes de empezar, déjenme presento, a mí me dicen Adrián sin color y a mi izquierda o derecha se encuentra el mausanólogo, el manopeludólogo, el maustruólogo al que le gustan los chocotorros, el mamut flippy, Luis Aviles, ¿cómo estás mano? Bien, bien, aquí listos para iniciar una nueva semana, cada semana más entusiasmado que la anterior. Claro que sí, ¿no? Híjole. Muchísimas gracias a toda la gente que está respondiendo de la mejor manera. De la súper mejor manera. Esto es para todos ustedes, ¿no? Gracias. Claro que sí, cada semana en los lives se pone cada vez más intenso, cada semana afortunadamente rompemos un pequeño récord, ¿no? De asistencia. Esta boca madre, les mandamos un abrazo a todos los perdidos, este, que han estado ahí desde siempre y los que se vendrán, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a empezar. En la región amazónica, principalmente entre Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y Brasil, existe la historia de un poderoso chamán que, gracias a su sabiduría, descubrió el secreto de la vida eterna. Pero, lamentablemente, este gran poder tendría un gran costo, la completa transformación de su cuerpo. Este chamán creyó que era un pago justo, así que decidió convertirse en una enorme criatura peluda, similar a un oso de más de dos metros de altura, capaz de caminar en sus dos patas traseras, cubierto de pelaje rojizo y siempre acompañado de un fuerte olor a descomposición. Varios testigos que han sobrevivido a su ataque afirman que tiene facciones humanas, además de poseer una enorme boca en el vientre de la que sale el terrible olor. Este chamán, convertido en monstruo, le encanta alimentarse de carne humana. Investigadores como el paleontólogo estadounidense David Oren, coordinador científico del Programa de Conservación del Amazonas, dice que lo que la gente ha descrito posiblemente es un perezoso terrestre al que se considera extinto, pero que pudo haber sobrevivido en lo profundo de la selva. Y que el fetidolor que desprende de su segunda boca en el abdomen, es una glándula abdominal que los perezosos suelen utilizar cuando se sienten en peligro. Sin embargo, los pobladores de la región amazónica aseguran que la explicación y las pruebas que da el paleontólogo nada tienen que ver con el Mapinguari. Esta semana te voy a hablar de los críptidos de Sudamérica. El Mapinguari, cabrón. El Mapinguari. Está muy rifado. ¿Y sabes qué me gusta más? Que ahora sí vamos a hablar un poco de monstruos de Centro y Sudamérica. Principalmente Sudamérica, ¿no? Sí, bueno, es puro Sudamérica, nada más. Porque hay mucha gente que nos sigue de Argentina, de Colombia. De Chile, de Ecuador. De Ecuador. Que nos platica, cada que hablamos de algún críptido o algo así, del territorio nacional, de México, ellos siempre nos hacen el comentario que hay ciertas similitudes con ciertos críptidos de su región, ¿no? Así es. Es lo que se me hace más fenomenal de todo esto del podcast, ¿no? Das una historia, cuentas un relato, describes una bestia, describes un críptido, un animal desconocido, y la magia de todas estas redes es que puedes llegar a conectar con gente de países tan distantes como Argentina, ¿no? Así es. Que dicen, eh, güey, aquí también hay un relato igual. El monstruo de aquí es similar, pero tiene esta pequeña diferencia. O incluso, como nos pasó con las Tlahuelpuches, que aún no lo puedo creer, el relato era exactamente el mismo. Sí, hablan mucho. Incluso ahorita estamos hablando... Un ente luminoso, XYZ. Ya hablamos de los críptidos de México. Ajá. Ahorita vamos a abarcar un poquito a los de Sudamérica, uno de los más populares. Sí. Eventualmente, pues vamos a hablar de los de Estados Unidos, los de Europa, los de Asia. Sí. Vamos a tratar de abarcar todo, ¿no? Pero sí quería iniciar este capítulo haciendo hincapié en eso, ¿no? Hay mucha gente que nos sigue de otros países y que nos dicen, oye, este, el Nahual, ¿no? No, aquí en mi tierra le decimos tal. Ajá. Sí, sí, sí. Y es fenomenal, güey. Es como si la mitología uniera a todos los diferentes países del continente y es una chingonería, ¿no? Bueno, si te fijas... No hay nada más que un latinoamericano que la cumbia y sus monstruos. Así es, así es. Entonces, si te fijas, ahorita te expliqué más o menos lo que dice el paleontólogo David Orrin, ¿no? Del Mapinguari. Este se supone que es un Megaterium, que es una especie de oso perezoso que se extinguió hace por lo menos 9000 años. Ajá. Este cabe un poquito más la posibilidad de otro tipo de críptidos como el Mokelimbembe o el monstruo del lago Ness, que estamos hablando de criaturas prehistóricas. Que se creían extintas, o que se creen extintas. Entonces, por lo menos este, el Megaterium, tiene unos 9000 años de haberse extinguido, digamos que está un poco más cercano a nosotros, ¿no? Ok. Por lo menos. En la época de estos grandes mamíferos, ¿no? Como el tigre de dientes de sable, el perezoso gigante, XY, etc. Sí, sí, sí. Todos los que salen en la era de hielo, mano. Así es. Entonces, otra de las formas en las que llaman al Mappingwari es el Tuchi. El Tuchi es descrito como un espíritu maligno que tiene patas de armadillo hacia atrás. Eso es algo muy constante dentro de los críptidos de Sudamérica, que casi todos tienen las patas hacia atrás. Tiene un ojo grandotote, así como de lagarto, el pelo rojo y tiene en el estómago, tiene un hocico que asemeja al de un cocodrilo, al de un caimán. Ok. Y este suele perseguir y atacar a todo aquel que daña la naturaleza, la selva. Otro de los nombres, otra de las formas en las que se le conoce al Mappingwari es como el Kurupira. Pero el Kurupira es dentro de la mitología, digamos que de Paraguay, es conocido como una especie de ser elemental de la selva, algo así como un duende, una hada. Y principalmente habita en las regiones del sureste del sur de Paraguay. Y este suele tener también los pies hacia atrás. Ese es un distintivo. Creo que en otros capítulos ya habíamos mencionado de otros seres que tienen sus piecillos hacia atrás. Así es. Aquí nos vamos a topar dentro de los que te voy a estar narrando. Hay por lo menos otros dos que tienen esa misma característica. Ok, está muy loco. Entonces, bueno, según el profesor del Departamento de Ciencias Sociales y del Programa de Postgrado en Antropología Social de la Universidad Federal de Sao Carlos, Brasil, Felipe Ferreira van der Belden, la palabra Mappingwari es una contracción de las palabras guaraníes, Mbaepinwari, que significa la cosa que tiene la pata torcida. Literalmente, ¿no? Pues es que a final de cuentas así es como incluso aquí en México los antiguos pobladores llamaban a las cosas. Pues es que el nombre que le daban era la descripción del animal o de la cosa en sí. Pues está esa anécdota, ¿no? Que supuestamente cangurú en el idioma de los nativos de Australia era, no tengo ni idea, ¿no? Sí, no te entiendo. No, no te entiendo. Y aquí en México un estado, no me acuerdo qué estado, es el que significa no sé. Ajá, sí, sí. No tengo, no sé de qué me hablas, algo así. Algo así, sí. Pero no recuerdo qué estado o qué pueblito. Ahí sí tienen ustedes el dato. Sí, ahí nos lo ponen en los comentarios. Porque hay un estado o un pueblo en México que en la lengua regional significa literalmente no sé de qué hablas. Sí, la historia dice de lo de Australia, de lo del canguro, lo que dice es que cuando llegaron los ingleses, le preguntaron que cómo se llamaba ese animal y los habitantes de esa zona le dijeron cangurú. O sea, no te entiendo. Hay una historia muy similar aquí en México, pero no recuerdo cuál es, ¿no? Pero bueno, ya nuestra bandita se encargará de ponerla y si no, conéctense todos los viernes a nuestros lives en donde debatimos sobre distintos temas y hacemos un pequeño espacio a la fe de ratas a veces. Sí, a veces. Otro de los nombres con los que se conoce al Mapinguari es el Chuyachaki. Sí, sin embargo, este también es otra entidad diferente que se dice que es un guardián del Amazonas. Es una especie de elfo de la agricultura que juega con los humanos que no respetan la selva tropical. Las leyendas dicen que para mantenerse alejado de los claros, ya que es muy desgastante para él estarse ocultando, construye sus pequeñas granjas en el fondo de la selva. Y una de las características es que tiene una pata de cabra y una pata de humana, una pata normal. Y es de color verde. Este, curiosamente, no tiene sus patitas para atrás. No, voy a decir así de derechas. Me suena un poquito a los aluches, mano. Nah, ándale. Sí, podría ser también, ¿no? Qué sé. También por lo mismo, por cómo juega. Bueno, cómo le hacen maldades a la gente que no está respetando la zona. Si no, pregúntale a los trabajadores del Tren Maya. Híjole, híjole, híjole. Están saliendo muchísimas historias. Un anza al grupo. Como los trabajadores. Un anza al grupo quien perdió el podcast y al canal secundario de clips de podcast perdido. Porque vamos a ver algunos clipsazos de trabajadores del Tren Maya que han tenido avistamientos posibles de aluches, ¿no? Está genial, güey. Así es. Pues este fue el Mapinguari. El Mapinguari es de las cosas más rifadas que he visto. Y sobre todo la descripción, güey. Así es. Un monstruo grande, un solo ojo enorme. Y la boca en el estómago. La boca en la boca del estómago. Y de todos modos, aquí les vamos a dejar una imagen del Megaterium para que vean por qué posiblemente se da esa descripción. Pero estamos de acuerdo que sea cual sea, las dos opciones, las dos son fenomenales. Sí, sí, sí. La primera, la primera porque es un ser mitológico, ¿no? Es una bestia con un solo ojo, con una boca enorme en el estómago y X, Y, Z. Pero vamos, pues. Y la otra porque puede ser una criatura prehistórica que no se extinguió. Bueno, no sé si tanto prehistórica. Bueno, no prehistórica, pero... Pero una de estas antiguas bestias, ¿no? Gigante, un perezoso gigante, cabrón. Así es. Lo cual no deja de ser igual que fascinante, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, que por cierto ya por ahí traeremos un capítulo de animales que se crean extintos, pero después lo explicaré mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Ahora vámonos con el Nahuelito. ¿Con tu abuelito? El Nahuelito. Bueno, este es un críptido lacustre de Argentina, en específico del lago Nahuel Guapi, de donde toma su nombre. Por eso es el Nahuelito, porque es del lago Nahuel. Es un lago. Ajá. Técnicamente, pues es lo mismo que el monstruo del lago Ness. O la explicación que se le da es la del monstruo del lago Ness, que es un plesiosaurio que anda ahí en el lago Nahuel Guapi. La historia está muy interesante, mira, vamos a empezar. Los Mapuches son un pueblo originario que radican entre Chile y Argentina, y ellos hablan de la existencia de un monstruo, al cual suelen llamar el Sueiro. Cuentan que esta criatura sale del lago por las noches, tiene el tamaño de una vaca, pero al caminar deja huellas como las de un pato gigante. Ok. Entonces, la descripción, por lo menos del tamaño y de las huellas, suena muy similar a la del monstruo del lago Ness, que normalmente deja las huellas palmeadas. Y también se dice que este monstruo es carnívoro y que suele alimentarse de las vacas de la región. Sin embargo, pues le tiene miedo a los seres humanos. El primer avistamiento registrado del Nahuelito se dio en 1910 por George Garrett, quien lo hizo público mucho tiempo después. Garrett trabajaba acerca del lago Nahuel Guapi cuando logró ver como a 500 metros de donde él estaba una extraña criatura alargada de unos 7 metros de largo, que sobresalía del nivel del agua como unos 2 metros. Ay, güey, está muy loco eso. Entonces, está bastante jorobada, por lo menos, ¿no? Cuando platica de su experiencia con gente del lugar, Garrett se entera que la historia del Nahuelito ha sido contado por indígenas desde mucho antes de que los españoles llegaran. No, no. ¿Por qué? Está muy loco. Este monstruo del lago no está chido. En 1922 es cuando George Garrett narra por primera vez su historia. Lo hace para el diario El Toronto Globe de Canadá, haciendo eco en la prensa internacional y generando un interés por el Nessie de la Patagonia. En 1922, en ese mismo año, un buscador de oro norteamericano llamado Martin Sheffield habla de un supuesto rastro de grandes huellas en la orilla del lago Nahuel Guapi y asegura haber visto a un gigantesco animal desconocido entrando al lago. Ante esta asombrosa vista, decide organizar una expedición de búsqueda. Para tratar de cazar al animal, llevaba consigo rifles para cazar alimentos y dinamita para volar el chingado lago. Eso es muy gabacho de su parte, ¿no, güey? ¿Qué demonios les pasa, güey? Pero, ay, güey, es que si yo voy a la casa de una bestia y tengo dinamita, también me la llevaba. Si no es para volar un mes y para volar un pinche. Era un cazador, era un buscador de tesoros, un buscador de oro norteamericano. No, pues obviamente iba a llevar su dinamita. Afortunadamente eran los 20, era 1920. Era un buscador de oro norteamericano. Probablemente tejano. Probablemente tejano. Eso es muy español de su parte. Te digo que afortunadamente era 1922, porque pues imagínate traer dinamita de los Estados Unidos. Ok. Pero bueno, y otra de las cosas, supuestamente para, bueno, me imagino que para llegar tuvo que cruzar México, ¿no? Bueno, ya no estamos. O también puede ser por barco, güey, porque acuérdate de la travesía que sufrió la selección mexicana en el primer mundial, ¿no? Sí, cierto, sí, en Uruguay. En Uruguay. Para ir a Uruguay se tardaron meses, cabrón. Sí, sí, cierto. Bueno, obviamente, pues la gente de Bariloche, que es el lugar donde está esta presa, se negó a que este cabrón hiciera su desmadre. Pues güey, iba a llegar a dinamitar el lago. Y de por sí, si de por sí, muchos de los críptidos de los que hemos hablado, incluyendo el primero que mencionaste, yo creo que los siguientes, son guardianes de la selva, güey, ¿no? Así es. Entonces, si ven que un güero va a llegar a dinamitar no solo el desmadre que va a ocasionar, sino que, pues yo creo que las... Va a hacer enojar a los... A los espíritus y a los entes que mucha gente cree fervientemente, ¿no, güey? Eso es lógico, güey. Pues obviamente lo mandaron al demonio. Entonces la gente le pidió al presidente de la Asociación Protectora de Animales que hiciera algo. Y este cabrón fue con el ministro del Interior quien le revocó el permiso de búsqueda, ya que estaba prohibida la caza de animales exóticos. Ok. Fue algo de lo que... Lo cual está rifado, ¿no? Está bueno eso. Ya tiempo después, durante todo, toda esa... Desde 1910, que fue el primer avistamiento, hasta los 2000, que se siguen reportando avistamientos, ha habido varios, bueno, se han reportado muchos. Uno de los más importantes es en 1960, cuando la Armada Argentina, que es, por ejemplo, el equivalente en México a la Marina Nacional, Ok. Persiguieron en el lago un objeto submarino no identificado por 18 días. No seas cabrón. Estuvieron 18 días persiguiendo un objeto que andaba ahí en el lago. Un objeto de gran tamaño. Sin embargo, pues no lograron, no lograron identificarlo. O al menos es lo que dicen, porque para 18 días... Y al final, pues, eso acrecentó el mito en la gente de que se trataba del naguelito. Del naguelito, cabrón. Ese está bien rifado. Y sobre todo, evidencias hay más actuales, ¿no? Así es. Ya las iremos poniendo, ¿sí? Sí, la existencia del naguelito se pone en duda, ya que quienes relatan su existencia suelen ser indígenas mapuches. Y ellos suelen tener leyendas sobre la existencia de otros monstruos acuáticos, siendo el más popular el cuero. Que es un monstruo sin cabezas ni patas, que supuestamente también habita en el lago. Aquí te voy a dejar una imagen para que veas al cuero. Que me parece más una... Me parece una bestia como del tipo Lovecraftiana. Se ve muy interesante. Entonces, aquí lo que me voto un poco, es que no creen en lo que la gente dice, porque son indígenas mapuches. Exactamente. Es lo mismo que te iba a relatar, ¿no? Lo mismo que te iba a decir. ¿No será que no les creen porque son indígenas, güey? Yo creo. Está muy cabrón, güey, sí. Pero bueno. Ese fue el naguelito. El naguelito, güey. Qué rifado. Y fíjate que yo he estado viendo videos, cabrón. Si eso... Los videos van a estar apareciendo aquí, ¿no? Pero si eso no es un criptido, entonces, ¿qué es, cara? Repito, para la gente de Spotify, disculpen. Pero repito, los videos los vamos a estar poniendo mientras hablamos. Alguien dígame, ¿qué es eso? Nada más. Así lo voy a dejar. ¿Qué es eso, entonces? Genial, me gustó el naguelito. Me gustó más que el lagones. El monstruo del lagones. Vamos con el que sigue. El pombero. El pombero. El pombero. Ya hemos hablado de él en otros capítulos. Incluso en el live del que hablamos de duendes y de todo eso, surgió gente que nos hablaba del pombero. Yo no conocía al pombero hasta que nos lo describieron y nos platicaron ciertas anécdotas. En el live, ¿no? Un seguidor de este... Este se suele presentar en... Me parece que también era en Argentina. Mira, fíjate. El pombero. El pomberito o cuarajuyara es una especie de duende de la cultura guaraní que se encuentra en las zonas rurales de Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia. La principal labor del pombero es ser el guardián de la naturaleza y los animales salvajes. Otro guardián. Es considerado un ser amistoso si le dejas una ofrenda de miel, dulces, tabaco y alcohol. Se dice que en las zonas urbanas suele pedir cosas como mota, coca de las dos y demás mugres ilegales. ¿En serio? ¿Es un aluche que estudió ciencias políticas? Es un aluche. Punqueto. Sí, sí, sí. Ok. Pero, 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 haciendo el lado de la guasa, este, aquí se está cumpliendo lo que te decía un principio, güey. Ya hay muchos críptidos de los que se habla en todo el territorio y tienen muchas similitudes. Una vez más, el pombero me suena muchísimo al mito de los aluches, ¿no? Excepto por su vida descarriada, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene muchas similitudes, pues, básicamente con un duende, ¿no? Este, güey, su aspecto físico es un viejo feo, orejón y peludo. Y hay personas que aseguran que es alto o que es bajo, pero el color de su piel es, este, negro. El color de su piel es negro y sus pies están cubiertos de pelo y en algunas ocasiones se describe con los pies hacia atrás. Una vez más. Una vez más. Las similitudes no, no cambian, güey, pero este sí da más miedo, güey, piel, piel negra, güey, y este sí está más chacalón. A este cabrón se le suele representar con un miembro de tamaño considerable. Capaz que lo tiene promedio, pero como está chiquitito, pues, le arrastra. Ajá, y su presencia se suele adjudicar o se suele presentar después de escuchar un silbido en la noche. Es por eso, igual como con los aluches, yo creo que viene siendo algo muy parecido a los aluches. Se supone que tú no le debes de silbar al bosque o a la selva porque te va a contestar. Ajá. Entonces, el pombero, como el silbón, que es otro ser mitológico, no le debes de silbar porque se enoja y te va a empezar a arrojar piedras o te va a empezar a molestar. Ajá. Se le atribuye los embarazos no deseados de las mujeres a la visita del pombero. Ah, ajá, 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 ajá. Ahí sí me suena más un chivo expiatorio, pero vamos. Entonces, a este pombero o al pomberito le gusta molestar y acosar a las mujeres, principalmente a las embarazadas. Y como te comenté, pues, le gusta, está asociado a los embarazos no deseados. Si algún cazador llega a matar más animales de los que va a consumir, el pombero se encabrona y por medio de engaños llevará al cazador a la profundidad del monte, donde lo hará que se pierda. Y lo mismo sucede si es un pescador o si es un cabrón que se pone a talar árboles que no va a necesitar. Ah, está interesante. Una vez más, otro protector o otro guardián. La gente del campo suele pedirle favores como que sus cultivos crezcan chidos o que los animales de su corral estén protegidos por las noches de los diferentes depredadores que suelen existir por la zona. Pero después de pedirle el favor, se le tiene que hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días. Porque si se te olvida, el pomberito se enojará y comenzará a hacer maldades en tu cantón, como esconderte las cosas o robarte la cerveza. Es muy pinche tóxico, ¿no? Como aliado, el pombero es chido, pero si es tu enemigo, se presentará como una presencia fantasmal en tu casa. Nada más para cagar el palo, cabrón. Por ejemplo, hará que se abran y se cierren las puertas, que se caigan los trastes en las cocinas o que empieces a escuchar pasos y voces en el interior de tu casa. Además de que sentirás un fuerte acecho, la fuerte presencia de algo que te acecha. Entonces, pues, es muy malvibroso, ¿no? El pombero. Te digo que es un tóxico hijo de la reata. Pero yo siento que tiene muchas cualidades parecidas a los alushes. Sí, claro, porque también son cagapalos, güey. Y al final de cuentas, son protectores. Sí, güey. Son protectores. Eso yo creo que es una de las grandes constantes, ¿no? Que muchos de estos entes, de estos seres mitológicos, por así decirlo, en su mayoría fungen como protectores. Entonces, yo creo que tal vez influenciado un poco por la mano del extranjero que regularmente son los que iban y desmagraban ciertas partes del terreno para poner granjas y fincas y todo ese pedo. Sí, güey. Y de repente, pues, la puta isla quedó pelona, güey. De que un problema surgió con otro problema y con otro problema y con otro problema, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que la gente europea vino aquí a poner ranchos enormes y fincas y todo ese pedo, pues, yo creo que es muy natural que surjan entes dedicados a la protección de zonas que anteriormente habían sido tomadas por güeros, cabrón. Sí, pues, ya ves que, por ejemplo, la ganadería es la que causa mayores emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? No, porque precisamente no estaba planeado que tal cantidad de esos animales existieran en determinado lugar. Ya en este tipo de regiones, pues, sabes que la mano de la banda de Europa como que pegó muy fuerte. Y lo primero que hicieron fue mandar al diablo a los indios, quedarse con sus tierras y hacer grandes comunidades ahí que depredaron las... Y sigue sucediendo, ¿no? Se supone que el incendio que hubo en el Amazonas se le atribuye a empresas que lo hicieron para que los habitantes de la zona se fueran porque estaban talando o no recuerdo qué era lo que estaban haciendo. Por ahí se dice que posiblemente de ahí surgió, ¿no? Y está todo el pedo de los talamontes. Entonces, si nos vamos a esos años de conquista y de ocupación de pueblos europeos en regiones latinoamericanas, yo siento que es muy natural la creación de estos seres como protección de todo aquello que el mismo hombre nativo no pudo proteger. Así es. ¿Me entiendes? Yo creo que nace a razón de esto, pero por otro lado sí tenemos mucha evidencia como las trenzas, como la gente que se desorienta y sigue a un niño y se pierde, ¿no? Hay mucha evidencia palpable de la existencia de ciertos seres. En los mismos lives la gente ha platicado que cuando eran pequeños siempre es a los niños, ¿no? O a los más viejos. Que cuando eran niños como los unos pequeños, se ponían a jugar con unos pequeños niños que les decían que se fueran metiendo más y más y más al bosque o a la selva. Entonces está muy interesante todas esas historias. No hace mucho, aquí quiero hacer un gran paréntesis, bueno, no hace mucho se estrelló un avión, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿En dónde fue? Sí, me parece que en Colombia, ¿no? Me parece que en Colombia se estrelló un avión y creo que lo relatamos un poco en un live, ¿no? Se estrelló este avión muy metido en la selva y a este grupo de niños no los encontraban, ¿no? Y llegaron a la zona del avión y en la zona del avión no los encontraban. Incluso expertos en el rescate, militares, todos estuvieron buscándolos. Y no los encontraban, pero tampoco encontraban los cadáveres, así como encontraron los cadáveres de los demás, ¿no? De los adultos. De los adultos, sí. Entonces, la muerte de los niños había sido descartada, pero ¿en dónde estaban los niños, no? Se peinó la zona, se hicieron recorridos, ¿no? Y grandes expertos no pudieron detectarlos hasta que a alguien se le ocurrió pedir la ayuda de los antiguos, entre comillas antiguos, grupos guerrilleros de la zona. Que eran gente que siempre ha estado en las selvas, gente que conoce a la perfección las selvas. Y estas personas acompañadas de un perro son las que encuentran a los niños en una zona que ya habían registrado anteriormente. Y curiosamente, el perro desaparece. El perro desaparece. Y se habla, no sé, no estamos actualizados en la nota, pero lo que se sabía en ese momento, o lo que se decía en ese momento, es que probablemente el perro, el animal, se había sacrificado para que regresaran a los niños. No que los pobladores lo hubieran sacrificado. O que lo hubieran matado. Solo lo utilizaron de trueque. Pero el animal solo como que se dio en ofrenda a cambio de los niños. Hasta donde nosotros nos quedamos. Ya después vamos a investigarlo bien y se los vamos a platicar. Tal vez ya lo retomamos como una historia espeluznante, pero es hasta que deciden pedirle ayuda a esta gente que conoce a la perfección la zona. Y lo que me llamó mucho la atención es que los niños aparecieron en una zona que ya había sido peinada. Bueno, ahora te voy a contar acerca del Imbunche. Imbunche. En la zona sur de Chile existe la leyenda del Machucho, Butumacho o Chivato. Que es mejor conocido como el Imbunche. Este criptido pertenece a la mitología chilota. Y es un ser deforme que tiene su cabeza hacia atrás, los brazos y dedos y todas las articulaciones torcidos, la nariz y las orejas. Todo lo tiene torcido. Además de que tiene la lengua partida en dos. Pero este cabrón tiene la pierna, por lo regular la derecha, pegada detrás del cuello o en la espalda. Así como si fuera contorsionista, toda pegada atrás. Por eso camina con solamente una pierna apoyándose de los dos brazos. De los dos brazos. El Imbunche no... Pity Bar no hubiera pagado miles de dólares por ese güey. Y yo creo que porque no escuchó la historia, porque es en Chile. Esta es una historia chilena. Entonces está demasiado lejos de Estados Unidos como para que le hubiera llegado la historia y él hubiera creado el suyo, ¿no crees? Exactamente, güey. Yo creo que todos estos circos de fenómenos, de todos estos güeyes, no duraron más tiempo porque no se dieron un rol por centro de Sudamérica, ¿no? Así es. Por todo el sur del continente, sí, claro, güey. No alcanzó a llegar con el mono de Lois, pero de todos modos alcanzó a tener la sirena de... ¿cómo se llama? La sirena de Sumatra. Ajá. Creo que sí, ¿no? No recuerdo, no recuerdo, pero que resulta que era un mono tití pegado a un pescado. A un pescado, ¿no? Hicieron su transformer de animales vivos, ¿no? Sí, sí, sí. Como el ser de Metepec, pero ese ya después hablaremos, ¿no? Ya ese después hablaremos, ¿no? Entonces, el imbunche no puede hablar, así que nada más gruñe. Y no puede hablar, no solo porque tenga la lengua bífida, sino porque este ser... Ahorita te voy a contar cómo se... cómo creas a un imbunche. Ok. Pero es básicamente desde que está recién nacido. Ok. Entonces, pues jamás aprende a hablar, aparte de que tiene la lengua... Ok. Ella quiere escuchar esa parte. La lengua mochada, ¿no? Se cree, una vez más, que este güey es un guardián de la cueva de los Calcus. Los Calcus son brujos que practican el mal de forma mística. Algo así como la magia negra, según la mitología, Chiloé. Chiloé o Chiloé. No, eso ya lo dejamos a quien realmente sepa. A la interpretación de Calca. Pero es Chiloé o Chiloé. Como guardián, este cabrón, a pesar de que no tiene la formación de brujo, tiene un chingo de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque ese cabrón está fuera de las cuevas, escucha los rituales que hacen los Calcus, escucha todo lo que hacen ahí en las cuevas. Entonces, por eso, tiene un montón de conocimiento. Y esto es importante un poquito más adelante. La única forma en la que puede ser visto un imbunche es cuando su cueva es descubierta o destruida. Entonces, durante la búsqueda de una nueva, es cuando va por el camino, gritando, dando gritos aterradores, que los habitantes de la zona identifican y se asustan en demasía. Porque cuando llegan a presentarse este tipo de gritos o alaridos, normalmente vienen acompañados de desgracias. Desgracias que pueden ser tanto para la persona que lo escuchó, como para la comunidad que lo escuchó. Desde la muerte de un familiar, hasta la inundación o el desgaje de un cerro de la población donde se escuchó. Ok. Entonces, es muy aterrador para las personas. Es que también está profundamente vinculado a la naturaleza. No dejan de ser guartianes. Así es. Si llegas a encontrar la cueva que resguarda el imbunche, se dice que para burlarlo o engañarlo, le tienes que hacer una reverencia. ¿Por qué? Porque él no es un brujo en forma. Sin embargo, solo a los brujos es a los que se les hace reverencia. Y él lo toma como algo de aceptación o validez, de que lo estás validando como brujo. Y lo que hace es darte la espalda para que le beses el culito. ¿Qué? Eso es lo que se... Para que le des un besito en el culito. Y te permite entrar a la cueva. Ay, que tiene unos fetiches muy raros. Eso es parte de lo que se cree del imbunche. Por eso me parece curioso. Y luego que tiene su pierna volteada atrás y camina prácticamente en tres patas, pues queda muy expuesto. Es un Mike Wazowski degenerado. Bueno, pues sí, básicamente. Se dice que cuando los brujos quieren un guardián para su cueva, raptan a un niño recién nacido, que debe de ser el primogénito, varón primogénito debe de ser. Se dice que en algunas ocasiones son los propios padres los que entregan al primogénito a cambio de obtener favores de los brujos chilóes. Para transformar al niño, para transformar al niño el imbunche, los brujos primero le rompen la pierna derecha y se la tuercen por la espalda. Y por medio de ungüentos mágicos, la pierna se queda pegada al momento de que empiezan a crecerle un montón de pelos gruesos o de vello grueso. La cabeza la aplastan con unas tablas para que tenga una forma como alargada. Y la lengua, pues se la parten a la mitad para que hablen y tengan la apariencia de una serpiente. Ahora, este, aquí hay algo que me brincó, güey. Las tablas en la cabeza, ¿no? La élite de las antiguas civilizaciones del continente, güey, también se aplanaban así la cabeza, ¿no? Están las historias de los cráneos encontrados, de los cráneos alargados, que obviamente fueron metidos primero como seres de otro planeta, como extraterrestres, y después se comprobó que no, que eran personas de la región que tenían como costumbre aplanarse la cabeza desde bebés, para aquellos que no tienen hijos, los bebés, bueno, todos nacemos con el cráneo expuesto, ¿no? Entonces... No con el cráneo expuesto, sino como dividido, ¿no? Por eso tienes la mollera. Con el cráneo dividido, entonces desde pequeñitos se les ponían unas tablas para que se les alargara... Como unos audífonos muy apretados. Para que se les alargara el cráneo mientras fuera cerrando y se quedara así, ¿no, güey? Y aquí le están haciendo para crear un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este críptido? El imbunche. Ajá, para crear un imbunche hacen este tipo de prácticas, ¿no, güey? Y este tipo de cosas... Bueno, la creación de un imbunche está asociada también a la desaparición de niños. A una forma de explicar... La desaparición. La desaparición de niños. Como vimos hace rato en el pombero, lo utilizan la leyenda del pombero para justificar embarazos no deseados. Sí, claro. Algo traen contra el imbunche. Entonces aquí cuando algún niño desaparece, le culpan al imbunche. Para finalizar el ritual, el imbunche debe de ser alimentado con leche de gata negra o leche de una nodriza indígena. Luego, cuando le comiencen a salir los dientes, debe de ser alimentado con leche de carne de un niño recién nacido. ¿Qué? Con leche... No, perdón. Debe ser alimentado con carne de un niño recién nacido. Ajá. Cuando alcanza la madurez, se alimenta con carne de una persona adulta. Entonces son carnívoros. Ajá. Pero por ejemplo, aquí volvemos otra vez a las curiosidades, ¿no? Ajá. Cuando le salen dientes, debe de ser alimentado con la carne de un niño recién nacido. Ajá. Y ya cuando es adulto, ya no importa si es hombre o mujer, mientras sea una persona adulta. Ya nada más es carne humana. Así es. Punto, güey, ¿no? Híjole. Su... Su... Este... Su carnita nan. Tiene que cambiar de fórmula. Sí, está muy interesante este imbunche. Está muy loco, güey. Y yo lo atribuyo un poco a los nahuales, ¿no? Ya hablamos un poco de los nahuales. Hablamos un poco de la mitología detrás de los nahuales. Como les comenté en ese capítulo, hace falta adentrarnos un poco más. Ajá. Porque también la forma en la que se crea un nahual es un ritual muy específico. Ok. En el cual también tiene que ver algo así. O por ejemplo, aquí no entro en la lista, ya después lo hará el lobizón. El lobizón, pues es básicamente un hombre lobo. Ese me parece que es de Colombia. Pero debe de ser el séptimo hijo de un séptimo hijo. El que se puede convertir en un lobizón. Ojo, ojo, ojo. También hay una... Hay una leyenda medieval del séptimo hijo, ¿no? Así es. Europea. Hasta hay una película, güey, que se llama El séptimo hijo, ¿no? Que es el séptimo hijo de este... Ese no lo quise meter, el lobizón. Ajá. Porque este sí ya me parece más una criatura fantástica. Todas estas también pueden ser criaturas fantásticas, pero vamos, el lobizón es un hombre lobo. Ajá. Entonces, pues, no, no, no. Sí, bueno, hombre lobo ya... Preferí meter este. Pero... El que sigue, déjame. Este dato del séptimo hijo es algo que viene de... Desde... De mitos europeos. Ajá, claro. Pero bueno, pero continúa. Entonces, en vez de meter el lobizón, te voy a contar la historia de El Boto o el bufeo colorado. Ese por qué me suena. Está muy interesante. El río Amazonas es el hábitat del Inia geofrensis, el delfín rosado. Ah, porque es un maldito delfín. ¿Cómo se llama? El bufeo colorado. Bufeo colorado. Hay quienes dicen que este animal es el dios de los ríos llamado Yakuruna, que suele recorrer los ríos para proteger y defender a los peces y salvaguardar el sistema amazónico. Nada más que aquí yo tengo una... Aquí hay un poco de confusión. Pero el Yakuruna es otra criatura de la mitología también amazónica. Este suele ser representado más como un humanoide, como si fuera el ser de la forma del agua de Guillermo del Toro. Es más representado como ese tipo de seres, el Yakuruna. Nada más que el Yakuruna tiene la habilidad de convertirse en un ser humano agraciado, muy guapo que embaraza a las mujeres. Entonces, esa es la historia que comparte el bufeo colorado con el Yakuruna. Ahora, ahora, espérame, 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 porque es el mito que se hizo alrededor de un animal que sí existe, que es el delfín rosado. El delfín rosado, el Inia geofrensis. Y si de por sí un delfín ya te saca mucho de pedo por todo lo que saben hacer, por su cerebro tan desarrollado que tienen, por el hecho de que su cerebro es similar al del ser humano, pero más grande. todo lo que está alrededor de los delfines. De hecho, deberíamos dedicar un capítulo entero a los delfines nada más, porque hay tanto de esos cabrones. Vamos, pues, si los delfines tuvieran pulgares... Ahí tenemos el capítulo de Peter el del... ¿Cómo se llama? Margaret y Peter el delfín. Una historia de cuando quisieron enseñarle la CIA, le quiso enseñar a hablar a un delfín. Que sí logró un poco, pero hubiera logrado más si el delfín no hubiera tenido erecciones matutinas, ¿no, güey? Hasta ahí lo dejamos. Pero vamos, pues, los delfines ya son animales de mucho miedo y repito, si los delfines tuvieran pulgares y pudieran respirar fuera del agua, no mames, ya. Nosotros estaríamos trabajando para ir, güey. Sí, sí, entonces aquí... Pero, pero, ven. Ahora, pon esas mismas características demoníacas de un delfín en un delfín rosa y te sacas más de pedo, güey. A mí me saca mucho de pedo el delfín rosa, güey. Entonces, esas son las... un poco las diferencias entre el bufeo colorado y el yacuruna, ¿no? Pero, bueno. Otros cuentan que se trata de un joven y apuesto guerrero indígena que despertó la envidia de los dioses quienes decidieron transformarlo en un delfín rosa y lo condenaron a vagar por el Amazonas. Sin embargo, pues, hay algo en lo que todos coinciden. En los meses de junio y julio, mientras se celebran las fiestas patronales en toda esa región amazónica y los hombres están ocupados echando desmadre, es cuando el delfín rosado sale, se convierte en un hombre apuesto y empieza a seducir morritas. Es que es lo que te digo, los delfines si pudieran harían eso, güey, porque incluso delfines que están en cautiverio hacen eso, güey, acosan a sus cuidadores, les enseñan el chilaquil a sus cuidadoras. Pero fíjate, saben perfectamente lo que están haciendo, güey, porque no es que un delfín macho le enseñe su pirrín al aire, ¿no? Y ya, no, se lo enseña específicamente a la cuidadora mujer o hembra. Los delfines son son cochinos, son cholos cochinos, son pandilleros, cabrón. Entonces, este ser viste completamente de blanco y la cabeza la cubre con un sombrero de paja y este sirve para ocultar su espiráculo, que es la única característica del delfín que le quedó. Ok, en su mema trae su hoyito. En diferentes representaciones te ponen que el espiráculo lo tiene en la frente. Ok. Entonces, curioso porque pues sería en la espalda, ¿no? Pero en las diferentes representaciones que existen del bufeo colorado te dice que el espiráculo lo trae en la frente y ese lo cubre con su sombrerito. Entonces, en esas épocas cuando algún hombre desconocido de sombrero se presenta por la zona, los habitantes le piden que se quite el sombrero para ver si no es un chingado delfín. Para que no tenga el hoyito, ¿no? La leyenda dice que cuando las mujeres entran al Amazonas durante la luna llena mientras tienen su regla va a llegar el bufeo colorado y las va a embarazar. Es que una vez más es cosa que si hay un delfín. En las regiones amazónicas a los niños que no tienen papás se les dice o se les hace burla diciéndoles que son hijos del delfín. y eso no es todo se han encontrado actas de nacimiento de esas zonas rurales en las que en donde va la parte del padre viene el poto el bufeo colorado o el yacuruna. ¿Neta? ¿Habrá imágenes de esas? Vamos a buscarlos y los vamos a poner. Son unos hijos de perra. Mujetes. Aquí como uno dice que tu hijo es pinocho o un molito ahí te dicen que tu hijo que si tu hijo no tiene papá eres hijo del delfín y a los casos más cabrones pues ya es que hasta le ponen en el acta de nacimiento que su papá es el yacuruna. Así como aquí antes de rifarte un tiro te mientas la madre allá es así de ah sí pues tu papá es un delfín puto y se armaron los padres. Es que nada que esté relacionado con los delfines y su sexualidad nada de eso es bueno cabrón siempre va a resultar una ojetada porque los delfines son ojetes. ¿Y qué tanto se cree esto en esas regiones amazónicas que el Inia geofrensis está en la lista de especies en peligro de extinción porque los hombres de las comunidades rurales del Amazonas cuando ven estos animales los matan para que no vayan a embarazar a sus viejas. Ay bueno ahí si ya se la están mamando pero o sea si lo que se sabía es que es que cuando hice el capítulo cuando hicimos el capítulo de Peter el delfín Margaret y Peter el delfín véanlo búsquenlo está padrísimo investigue mucho sobre los delfines y el delfín rosado que solo se da en esa área del Amazonas nada más ahí existe y todo lo que viene alrededor de los delfines yo dije son unos animales de la chingada son horribles estos putos animales si tuvieran la capacidad de salir de la tierra ya nos hubieran dominado hubieran intentado dominarnos desde hace un chingo y porque son muy conscientes de lo que hacen es de los pocos animales que son conscientes de sí mismos que se que se reconocen y que saben que lo que hacen podría ser un objeto para el humano al que se lo hacen o la otra bestia o el otro animal al que se lo hacen pero ya de eso a cargarte con una población entera es nada más por un mito pues ya está raro también pues ya ves que los simpson lo predijeron es verdad fíjate que hay hay un libro no recuerdo ahorita cuál es me parece no estoy seguro me parece que es el de la guía del autoestopista intergaláctico la película es genial la guía del viajero intergaláctico y el libro es que se llama la película si la película es guía pero es el autoestopista es el si 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 de Gisnack no me acuerdo si es el libro pero si no pues ya me me corregirán pero se supone que los primeros que se enteran que la tierra va a valer madres y escapan del planeta son los delfines en la película así empieza la película la película empieza el narrador explicando que por pedos burocráticos se va a destruir la tierra porque va a pasar una carretera intergaláctica por donde está la tierra entonces este te dice que los primeros en recibir el mensaje fueron los delfines los delfines históricamente han tratado de de advertir a la humanidad de que va a pasar eso pero este sus advertencias fueron confundidas por los tontos humanos como jugueteo y te pasan las imágenes de que el tipo de lenguaje del delfín es haciendo maromas y echando gritos y te pasan según la traducción humano huye van a destruir el planeta y cada que pasa eso voy a poner el video aquí pero cada que pasa eso es solo el delfín haciendo vueltas y piruetas pero los tontos humanos solo aplaudían la llamada de advertencia y al final los delfines deciden escapar del planeta dando un salto o sea nada más saltan del mar y se van volando y oyen del planeta los únicos sobrevivientes del planeta según el autoestopista intergaláctico son los delfines y el protagonista pero es una peliculaza véanla está fenomenal voy a ver si ponemos el tráiler en el grupo pero véanla es el autoestopista intergaláctico o guía del viajero intergaláctico cualquiera de los dos nombres es muy buena y sí los delfines exacto ahora otra cosa que te iba a comentar antes de que es que es muy buena película aquí con este mito del delfín este rosado pasó un poco no sé si sepas que hace algunas décadas en Xochimilco metieron manatis ¿no te acuerdas que metieron manatis? sí, sí, sí que la gente confundió con monstruos marinos o sirenas en Xochimilco y se los comieron tal vez esa historia se las traiga después pero en Xochimilco que fueron que fueron contraproducentes ¿no? porque me parece que se estaban acabando a los ajolotes a los ajolotitos y metieron a los manatis para que se comieran sí, para que limpiaran una planta para que se comieran hay ciertas cosas hongos y todo eso que se comen los manatis y los metieron para sanear esa zona de esta planta invasiva como que no le no sé voy a atrevir la historia pero ¿qué no le avisaron a la gente? no les dijeron vamos a echar manatis porque así realmente a final de cuentas la banda México la banda o sea no es exageración la banda los vio se espantó los cazó y se los comió o sea terminamos siendo más salvajes los espantados que el monstruo está muy loco pero continúa continúa porque estos pinches de fines yo no me fío de ellos pues eso es lo que te traigo esta semana de los críptidos de Sudamérica faltan muchísimos faltan muchísimos ¿qué te pareció? fenomenal porque algo que me gusta de los mitos no solo es la narración del mismo mito y escuchar a personas testigos y víctimas de estos entes o de estos críptidos o de estas leyendas no solo es eso lo que me gusta algo que disfruto mucho es la similitud con la realidad estamos hablando de que al delfín se le atribuyen entre otras cosas que se pasan de lanza con las mujeres embarazadas y embarazan mujeres alguna similitud con la realidad vean el capítulo de Margaret y Peter el delfín para que vean como son unos degenerados algo seguro es que en los críptidos de Sudamérica o tienen las patas al revés o se quieren echar a las mujeres no se quiere así no tienen las patas chuecas o el pito parado pero es la parte fascinante de todos estos mitos y todos estos críptidos wey las conexiones con la realidad no wey los aluches no el este otro grande argentino como se llamaba el bombero el bombero son muy fantasiosos y todo pero vete a las calles vete a los pueblos y vas a encontrar gente que dice es que yo seguí a alguien y después desperté en una zona en la que nunca antes había estado y no supe cómo regresar vamos a ya después vamos a hablar de otros animales hay un ansial grupo tiene que haber segunda parte un ansial grupo de facebook quien perdió el podcast ahí sugiéranos los críptidos que quieran que hablemos que no hayamos mencionado síganos en spotify en spotify ahí está el nuevo canal también nos encuentran en amazon music un ansial canal secundario clips del podcast perdido ahí vamos a subir los clips de video complementos a los capítulos no así es ya sea este este el capítulo cortado en ciertas secciones del mismo podcast o este clips de los que se hable no principalmente porque nos ha dicho muchos seguidores algunos seguidores nos han dicho que no tienen facebook entonces no pueden o que no lo usan y que no pueden acceder a los videos de los que normalmente hablamos entonces por eso les hicimos otro canal para estarle poniendo esos clips a la gente que no tiene o que no utiliza facebook para que también puedan ver todos estos videos y ahí se entretengan sin más por el momento pues tienes algo más que agregar nada muchas gracias este únanse todos los viernes 10 de la noche un live para debatir sobre un tema sin más por el momento nosotros fuimos el podcast perdido nos vemos la próxima semana adiós